Hoy me tocó hacer unos ricos garbanzos estilo Doña Irma. Ayer le hablé a mi mamá, le dije, mamá, hazte unos garbanzos. Y me contestó con tanto cariño y amor. ¡Hástelo si quiere, ya estás demasiadamente grandecita, mija! Como que no andaba de buenas. Y yo, ni se diga, ahí estaba nomás viboreando a ver cómo picaba la cebolla. Que es el primer ingrediente para esta receta de ahí, piqué jitomate. Que no falte el chile de árbol fresco. Y no por nada le da un sabor mucho mejor que el chile serrano porque no está tan picoso y tiene más, más injundia. Esto ya es opcional, pero el tocino le da un sabor tan delicioso. Eso sí, tal vez no van a ser los garbanzos más saludables. ¿Tú crees que me preocupa la grasa si me acabo de comer tres tamales de los que hizo Doña Irma? Continuemos retirándole la grasa al tocino. Adivinen que ya me está gustando esto de echar chisme con mi mamá mientras que me enseña a cocinar. Y que no se haga, a ella también le encanta. Caldo de pollo, dos ajos, orégano seco y un poquito de comino porque le da muy buen sabor al garbanzo. Y ahora sí. No, 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 yo, mamá. Acuérdate que yo soy la de la receta. No, no, yo, 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 yo. Avienta todo. A freír. En la mantequita que sobró del tocino. Ahí están los garbanzos. Los puse a remojar desde anoche para que se cozan más bonitos. Y ahí están, ¿eh? He probado muchísimas recetas de garbanzos y no por nada no le topan a esta. Ya cuando está todo el menjurje de esta manera, así como cremosito, toca añadir el tocino. Pero de cualquier forma, lo pueden agregar aquí o si no, también lo pueden añadir directamente a la olla. De los garbanzos, para que me entiendan, y Vivi siempre se termina quemando. Ya me lo terminamos, se le pone toda la salsa a la olla. Yo tengo una pregunta, ¿las ollas de barro sí le dan un sabor distinto a la comida o a la mesa? Lo que sí estoy 100% segura que le va a dar un toque muy distinto a la receta va a ser carne molida. Y ya, nada más la cocinan y se la echan al caldo. ¿No les pasa que agarran su olla para lavarla hasta le echan más jabón de lo normal? Porque sabes que tu mamá te está viendo y mientras que te está mirando te dice, lávala bien y échale más jabón y tállala porque ya te conozco, eres bien puerca. Ay, la mía siempre es así. Y bueno amigos, esto es el final de esta receta express. Y qué mejor que la persona más delicada para la comida pruebe tu receta para de veras ver si está buena. Y a la morra le gustó. Y a la morra le gustó.